Do you notice on the beat? Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Ay, de las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna, tú les ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Ay, de las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Ay, te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche es joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas, bella que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Déjame un Snapchat eso, no sé, fui tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren, di que yo te provoqué Porque hoy yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Lili, contigo tengo fantasía, te te la hay Esposa y corre a saber lo que hay La bonga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto, con cojones Siempre usando el condón y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve y mil razones Tú to' to'lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento, cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, porque quiero maltratarte toda Herte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Te hicieron para mí No sé pa' aquella noche que te dudé Apreciando todas tus desnubles Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a, yeah Como quieras papi, rápido, lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo boom haciéndolo Olvidándonos el reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a media y tú me desatóa Quédate conmigo y piche a la to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Vengo me meto a Yo quiero comerte toda Él te lo hace a media y yo te beso toda Quédate conmigo y le piche a to'a Me dices bebecita y nos vamos a to'a To'aÉ Comerte toda Yeah 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 Da myEx Yeah Ain't enough news 屋 lä Jx el ingeniero Ovidos fresh, yeah Dinos de billionaire Subo lo nego Limitless records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio, soy total Yo soy el único que te comento, ah Dime Alex Rose Si te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les pincheo a todas Te tienes cerca y yo te mojo toda, yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que se... Yo no sé si tú estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Más bueno aquella noche que eran de perreo Pa' que le estás huyendo Vamos a...